Podríamos comprar una parrilla eléctrica ahora que se viene la copa. Y un refrigerador para guardar la carne, digo yo. Y un smartphone. Pa' cuando esté en el super y me pidan más carne. Muy bien. Cama Americana SIG. Dos plazas. Más respaldo. Más dos veladores. A solo 129.990 pesos. ABCDIN.